de San Antonio, en paralelo con Chilene FM en el 101.3, en la banda de frecuencia modulada. La jornada de este día, jueves 8 de junio, de inmediato vamos a las informaciones. Le contamos que hoy 448 alumnos del séptimo año básico de establecimientos municipales de San Antonio recibieron un computador gracias al programa Me Conecto para Aprender, siendo una gran noticia para estas familias de la ciudad puerto. Para conocer las reacciones y detalles de este tema, tomamos contacto con el periodista Pablo Medina. ¿Qué tal Pablo? Adelante. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur, en el gimnasio, donde hasta ahora se está desarrollando la entrega de computadores. 448 a nivel comunal, son casi mil a nivel provincial. En el marco del programa Me Conecto para Aprender, que a diferencia del Yo Lijo Mi PC, este programa le entrega computadores a todos los alumnos de la educación pública que cursan. El séptimo año básico y no solamente a quienes tienen buenas calificaciones. Es una tremenda noticia para cientos de familias de la comuna y la provincia de San Antonio, quienes a esta hora están recibiendo su primer computador en muchos de estos casos. Conversamos con algunas mamás, también con algunos pequeños que están bien contentos con este nuevo paso que dan a la tecnología y con esto también que se acorta esta brecha digital en la cual están distintos alumnos de los variados establecimientos evocacionales a nivel nacional. Escuchemos parte de sus declaraciones. Bonito, bonito que recibe computador a mi hijo. No es el primero porque tengo una niña que el año pasado también recibí. Entonces, orgulloso como mamá. Felicidad, siento por que me entreguen el computador. Y además, por tus buenas calificaciones, que eso también habla muy bien de ti. Sí. A disfrutarlo nada más. Sí. Y hacer estas tareas, que es lo más importante. Sí, es lo más importante. Muy feliz y le doy gracias por el regalo. Y a su hermano ayer tuvo también su computadora, ahora ya le corresponde a ella y estoy feliz con la entrega que hace la municipalidad. ¿Contenta con el computador? Sí. ¿Tenía computador? No. ¿No? Y ahora a poder utilizarla y ojalá haciendo hartas tareas. Ahí estaban algunas de las palabras de estas familias, San Antoninas, que estaban muy, pero muy contentas con este tremendo paso que quedaban al obtener su primer computador en muchos de los casos. También conversamos con algunas de las autoridades presentes, quienes también alabaron parte del trabajo que se hace en este gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con este programa Me Conecto para Aprender. Escuchemos parte de sus palabras. Nosotros estamos muy contentos como Junaed, porque una vez al año nos vestimos de gala para poder hacer entrega de cientos y de miles de computadores. Hoy día en la comuna de San Antonio estamos entregando casi 500 computadores, son casi mil computadores en la provincia de San Antonio. Y hoy día trae un aporte significativo, porque no solamente entregamos un computador de alta tecnología, que es elegido por los estudiantes, sino que además también le incorporamos una pulsera inteligente. Esta pulsera inteligente va a permitir que los estudiantes puedan monitorear la cantidad de horas que duermen, la cantidad de calorías, la cantidad de pasos que dan. Y eso se enmarca dentro de un esfuerzo conjunto que hace el municipio, y además también Junaed, para poder disminuir los niveles de obesidad. Es decir, fomentar a través de esta misma tecnología el desarrollo de actividad física y calidad de vida sustentable. Bueno, esto forma parte, sin duda, del programa de reforma educacional que ha impulsado el gobierno en la presidenta Bachelet. Hoy día estamos entregando más de 900 computadores a lo largo de toda la provincia, tanto en el marco del Yo Lijo Mi PC, como también en Me Conecto para Aprender. Sin duda que esto es fundamental. En este caso puntual estamos entregando alrededor de 440 computadores para niños de establecimientos de la comuna de San Antonio. Y lo que estamos consiguiendo con esto, como tú decías, es precisamente acortar la brecha digital. Aquellos niños que hoy día no tienen la posibilidad de acceder a un computador, lo hacen a través de este programa de gobierno. No solamente de esta manera nivelamos la cancha, sino que también entregamos una mejor calidad a la educación chilena. Ayer estuvimos en Algarrobo entregando computadores. Hoy día estamos acá, vamos a acompañar a la provincia completamente, porque entendemos que esto acorta la brecha entre aquellos estudiantes que pueden, por sus propios medios, de los medios de sus familias, recibir un computador y aquellos que no. El mundo hoy día es globalizado, conectado a través de las redes y el instrumento del computador efectivamente es un aliciente a los chicos para que ellos puedan enfrentar su proceso educativo de calidad y puedan integrarse adecuadamente a la escuela y al mundo. Ahí estaban algunas de las reacciones de las autoridades presentes en esta actividad que se ha desarrollado durante esta jornada en el gimnasio del Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur y que da cuenta de esta entrega de más de 440 computadores, 440 notebooks a estos alumnos. A esto se suma esta pulsera digital, un reloj que va a ser entregado a cada alumno que también recibió este computador. ¿Para qué? Para también fomentar la actividad física, el deporte, para que los niños también puedan saber los pasos que han recorrido, los kilómetros que han caminado durante la jornada y también puedan hacer una serie de concursos desde el gobierno para que estos niños puedan fomentar la actividad física y seguir utilizando este reloj de buena manera. Era cuanto teníamos para contarles desde acá, desde el gimnasio del INCO de San Antonio. Regresamos a los estudios. Adelante, muy buenas tardes.